Buenas tardes. En este trabajo vamos a presentar un desarrollo para la obtención de compuestos de PLA con fibras de sisal, bajo la dirección de la doctora Valeria Petarín y la codirección de la doctora Eliana Agaliotis y mi persona, Carlos Ramírez. En los últimos años ha habido un incremento en el interés de uso por el PLA debido a su origen biobasado, es decir, que se puede obtener a partir de fuentes renovables. Y además, una de sus principales ventajas es que es biodegradable en condiciones de compostaje. Sin embargo, existen desventajas que no lo hacen competitivo frente a polímeros tradicionales de origen fósil. Por lo tanto, nuestro objetivo es obtener un material compuesto de PLA con fibras de sisal para ser utilizado como alternativa de polímeros tradicionales y que mantenga su propiedad de biodegradabilidad. Nuestro primer objetivo en este camino consistió en optimizar las condiciones de procesamiento del PLA con sisal, por lo cual se realizó el estudio del PLA a diferentes presiones y temperaturas de moldeo, así como el enfriamiento de la prensa sin y con agua y el lavado de los pellets con o sin etanol, para encontrar las condiciones óptimas de procesamiento previo a la elaboración de los compuestos. Por otro lado, los compuestos se mezclaron a diferentes concentraciones en una Bravende. En todos los casos se realizaron estudios de las propiedades mecánicas, ya sea tracción y fractura, y estudios térmicos de cristalinidad mediante DCC. Los resultados obtenidos son los siguientes. En estas figuras se observan tanto el porcentaje de cristalinidad como la tensión máxima para el PLA puro. En esta imagen se observan los tres procedimientos lavados y sin lavar, y se destaca que el procedimiento 3 sin un proceso de lavado es el que tiene mayor porcentaje de cristalinidad y propiedades mecánicas comparables con el procedimiento 1 sin lavar. Por ello, se decide trabajar con el procedimiento 3 sin lavar y enfriado con agua para el desarrollo de los compuestos. En esta imagen, vemos los resultados obtenidos para el porcentaje de cristalinidad y energía de fractura de los compuestos. Aquí podemos observar que el porcentaje de cristalinidad aumenta al incorporar la concentración de las fibras en comparación al PLA puro, por lo que se deduce que las fibras actúan como agente nucleante para el PLA. Por otra parte, también se observa que la energía de fractura aumenta al aumentar la concentración de las fibras. Este incremento se asume a que la fibra representa un obstáculo para la propagación de la grieta, y por tanto, se necesita una mayor energía para poder realizar su fractura. Dicho esto, podemos concluir que se obtuvieron las mejores condiciones de procesamiento para el PLA y sus compuestos, las cuales fueron sin el lavado con etanol y enfriado con agua, es decir, el procedimiento 3. Y por otro lado, que la incorporación de las fibras de sisal mejora la cristalinidad y la respuesta a fractura del material. Muchísimas gracias por su atención. Cualquier consulta o sugerencia, escribirá el mail que encuentran abajo.